Continuamos con la crítica de cine de Juan Carlos Ampiez sobre la película Anabel viene a casa que se está exhibiendo en la cartelera de cine hola estamos en pantalla soy Juan Carlos Ampiez Anabel viene a casa en la tercera película centrada en la muñeca que apareció por primera vez hace seis años en el conjuro filme que se ha extendido en un genuino universo de películas de Los espiritistas Ed y Lorraine Warren recuperan a la muñeca Anabel y la confinan en su bodega de objetos poseídos La trama propiamente dicha se activa años después cuando la pareja tiene que salir de viaje dejando a su hija Judy al cuido de la niñera adolescente Mary Ellen Daniela su mejor amiga se autoinvita a la casa Tiene la misión secreta de contactar a su padre muerto y en el proceso libera a la muñeca Anabel activando así a todos sus compañeros de bodega Menos violenta que las películas anteriores Anabel vuelve a casa parece modulada para la edad de su personaje principal puede funcionar como puerto de entrada para captar nuevos fanáticos del género del horror El dilema principal tiene que ver con la manera en que la niña toma conciencia de la naturaleza del trabajo de sus padres y como éste los convierte en parias dentro de la sociedad Pero la tensión entre asumir un legado familiar o abrazar la autodeterminación no termina de articularse La verdadera razón de ser de la película es funcionar como una especie de catálogo dramático que ponga a prueba a algunas estrellas incipientes que puedan extender el alcance de la franquicia Si le gustó la monja Puede ser que pronto vea una película sobre la novia El barquero o la armadura del samurái La reconstrucción de la época es efectiva También disfruté la dinámica entre Mary Ellen y Daniela Son como Betty y Verónica Exiliadas del cómic de Archie a un episodio de Scooby-Doo Pero no puedo recomendarles a Nabel vuelve a casa A no ser que ya estén matriculados en el universo del conjuro Véala en su pantalla favorita Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín Y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial Para recibir contenido de esta noche y de esta semana Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes Muchas gracias ¡Gracias!